Estamos esperando para la entrevista a Main Drainer, a ver qué pasa. Coge el bolso, porque ahora lo vamos a mover un poco, a ver a dónde vamos a ir. Se han pilado de todo. A ver, vamos a buscar a uno. A ver, ven, ven, ven. ¿Qué tal ha ido todo? Digo, ¿y tú quieres? ¿Eh? ¿Quién soy? ¿Tú? No, yo he venido de algún concierto. Ah, ¿tú? Sí, a ver a los Main Drillers. Ah, ¿y qué tal sonar? Estuvo bien, pero me esperaba algo mejor. Sobre todo el cantante este que va a visitar a payaso, que los payasos me dan miedo. Ah, ese es un puto. Sí, sí, me dan miedo los payasos. A mí también, ¿eh? Sí. No aguanto los payasos. Pues menos mal que no soy un espejo. Ah, ¿sí? Ha salido muy bien, loco. Muchas gracias, tío. La verdad, espectacular. Ven, ven, ven. Sí, sí, ven. Eh, hola. Hola. ¿Quién? De puta madre. Es mío, ¿eh? ¿Quién tal? ¿Quién eres tú? Yo soy Daniel NQ, uno de los vocalistas principales de Main Drillers. ¿También eres puto? ¿Eh? ¿También eres puto? No te digo. ¿Eh? Sí eres puto también. Ah, sí, como tú, como tú. Como no, que es que no. Aquí todos somos putos. Todos tenemos un precio. Todos tienen un precio. ¿Y cuál es tu precio? El precio es una cerveza. Si me invitas, te veré el cubico vivo. Oh, joder. Es muy fuerte eso. Vamos a buscar. Al puto mayor. Al puto mayor. ¿Eh? Vamos a... Puto mayor. Siempre, siempre. Siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién eres? Soy José Pacheco y vivo en Torremolinos. Ah, sí. ¿Y qué tal? Es que muchos enanos hay por aquí. Sí, hay enanos, hay grandes. Nosotros es que tocamos en Rivendell. En la siguiente gira es en Morgos. Luego Minastiri. Y... Creo que ahí ya sabes. Por eso me vamos a ir a. Me han dicho por aquí que eres el puto mayor. Pues lo han dicho bien. Porque normalmente me dicen que soy el puto viejo. Los hijos de puta estos. O sea que... Lo han tomado bien, ¿eh? Lo tomo bien. ¿Tú qué opinas? Es un venerable señor. Vamos a ir buscando a todos los interesantes. La banda. Venerable es lo más bonito que me ha dicho. Vamos a buscar a la... A buscar, buscar a la... A ver, que se suelda. Llámalo, llámalo, dame, llámalo. ¡Eh! ¿Cuándo? Llámalo, llámalo, llámalo. Bueno, lo tenemos a todos por aquí. Están todos por aquí. Estefanía. Hola, Estefanía. Sí, yo. Bien. Bien. Aquí también. Hola. ¿Tú quién eres? El bajista. Claro, yo pensé que la hubiera pasado por aquí. O sea, nadie. El bajista. O sea, nadie. O sea, si no... Tengo que hacer una declaración. ¿Qué declaración? Eh... Blancayetes tenía siete enanitos, ¿no? Ahora le quedan seis. Porque Estefanía la rescatamos y la trajimos. Entonces, ya. Para Blancayetes solo tiene seis enanitos. Ah. No te ha hecho alguno. No, dicen que yo soy un enanito. Bueno, tampoco. No, no. No hay muchos tampoco. ¿Qué opinas tú? ¿De qué habláis? Es que estoy lejos de nuevo. Hablamos de enanitos y putos. Ah, pues algo normal de la vida. Mira, mira. Esto es lo que me pinta tú, ¿eh? Es de puto. Yo, ojalá me parara a todos. Estoy mal de la voz. ¿Cuál es concierto? ¿Con la espuma? Sí. No, pero la espuma es porque me he meado adentro. No podía aguantar más. Ah, muy bien. ¿Qué opinas tú? Estefanía. ¿De qué? ¿De qué se mea? ¿Qué opinas? Pues de que es un cochino. ¿De qué? ¿Que es un cochino? Sí, bueno. Bueno, no, no, no. Bueno, la verdad ha sido un concierto muy grande. Yo no sabía ni qué preguntar, la verdad. Pues pregúntame algo. A ver, ¿cómo ves el tema de la subida de la bolsa del día? Que valía 5 séptimos y ahora vale 10. El tema de la macrocolombia en este país es una puta mierda porque en realidad la bolsa sube y baja y el techo en realidad al ser marrón pues al final es que los pies los tenéis en la tierra y no pueden ser a beber una cerveza porque es que sale muy caro, ¿me entiendes? Porque es jodido. O sea, ¿tú opinas lo mismo? Yo no sé ni qué coño he visto, no me he pegado. No, hablamos de un senano holandés de un metro y noventa. Ah, mirad es mi uno. Lo que es que yo a la gente que ni viene miedo de medio metro le da mucha rabia. ¿Ah sí? ¿No te gusta? No, así que le pegué un capón y ahí se quedó. ¿Y tú qué opinas de mi disfraz? Me vete cojoludo, tío. Me encantan los payasos. Así, pero un payaso. A ver, un payaso es esto, mira. Escucha. Eh, ¿qué es esto? ¿Está tomando? Eh, ¿opina usted que los políticos deberían ir vestidos así para ir a corte con su personalidad? Ah, sí, es verdad, es verdad. Tiene que ir así, tiene que ir así. Ahora, todos los grupos me reportean a mí. Yo creo que es porque tienes carisma. Debe ser, ¿no? ¿Que tengo a quién? Que tienes carisma. Ah, tengo a Carina, sí, la tengo a Carina. Sí. No, Carina, Carina, la de Baudo lo recuerdo. Ah, es... Bueno. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te pusiste este frac? A ver, que me iba a dar a romper el ojete. Y lo he comprobado en la esquina. ¿Y cómo te has sentido después de ponértelo? Bien, con vaselina, muy bien. La vaselina es importante en muchas circunstancias de la vida. Exactamente, sí, sí. Es muy importante la vaselina y... Un buen bote de vaselina a tiempo, ahora muchas ramorranas. Ah, sí, sí, no sé lo que dice él, pero... ¿Puedo dar alguna pregunta? Yo es que acabo de llegar. ¿Acabo de llegar? Sí, una vez me cague en la cama. Ah, bueno, ¿y quién no? ¿Ya? Ah, vale. Y también una vez me cague fuera del váter, o sea... Eso ha pasado siempre. Sí. ¿A ti también te ha pasado? Al puto favor. ¿Al puto? A ver, llega tú en el portaje este con las palabras. Joder, no sé qué decir ya, tío. ¿Qué puedo decir? A ver, manda un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo a Friquitín. Un saludo a Friquitín. Es unos cracks. Lo he pasado muy guay. Mandamos un saludo a TV Rock. Es un saludo a Friquitín. Vale. Friquitín. Mandamos un saludo a Friquitín. Mandamos un saludo a Friquitín. A Paquirín. A Paquirín. Y a todos los putos, ¿no? Muchísimas gracias. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, bueno. Aquí tenemos con el V, que nos va a ser una canción. Soy V de Mindriller y hago una sugerencia. Creo que Friquitín debería cambiar su canción de entrada a uno de los villancicos españoles, con la excelencia. Debería ser... ¡Ay, qué friquitín! ¡Friquit, friquitín! Sí, es. Muy bien. Bueno, podría continuar. ¡Ay, qué friquitín! ¡Friquit, friquitín! ¡Friquitín! ¡Te llevo en el alma! ¡Ay, qué friquitín! ¡Friquit, friquitín! ¡Friquitín! ¡Yo te llevo en el alma! ¡Friquitín, friquitín! ¿También, no? A veces, cuando me rayo, yo qué sé. Bueno. Desde que me cae en la cama, nada fue igual. Y ahora, a salir mejor de fiesta, ¿no? Sí, nos toca un ratillo, claro. ¿Qué te creas, hasta las 3 de la mañana? No, yo creo que... Sí. Esperemos. Esperemos que hay que vivir... Hay que vivir un poco de... Bueno, la verdad, despedimos todo. Matamos saludos. ¿Ya mandamos 20.000 saludos? ¿Eh? Que mandamos saludos demasiado. Sí, otra vez, saludos. Saludos. A todo el mundo, que te mire esto. Salidos, a todo el mundo, salidos. Follar, follar. Que la vida se acaba, pronto. ¡Qué gran sabio! Bueno, llegamos aquí, la locura general. ¿Cuántos putos hay acá, eh? Tremendo, eh. Tremendo. Tremendo.